A los que la tengan, rezamos este ratito. Querido Jesús, te queremos mucho. Danos un corazón igualito al tuyo. Un corazón que te escuche y escuche a los demás que siguiendo tus latidos nos hagas caminar. Un corazón grande y lleno de alegría donde entren todos con vos y con María. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Santa Teresita! ¡Viva! Y antes de irnos vamos a hacer un cachito de silencio. Vamos a tratar de parar las pelotas. Vamos a apagar los globos. Paramos los globos. Queridos chicos, querida comunidad, vamos a dar gracias en primer lugar a todos los jóvenes servidores que hoy estuvieron aquí presentes. ¡Aplausos! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres que animaron afuera del estadio! ¡Un aplauso grande! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! Recién agradecimos, pero lo vamos a hacer de vuelta, a la escuela de danza y arte Agustina Espera. Se pasaron los cuatro jóvenes que hicieron rap del Colegio Instituto María Madre del Pueblo de la Villa 1114. ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! ¡A los jóvenes de la parroquia San José de Flores y San Martín de Porres! ¡Catequistas y dirigentes de niños! ¡Un aplauso grande! ¡A los sacerdotes y seminaristas que nos acompañaron! Bueno... ¡Y a nosotros los bobitos! A los chicos y familiares presentes. Y finalmente, estamos cumpliendo 30 años de la misa de niños y de la vicaría de niños. Y algunos de los que ya tienen 38 años, cuando hicieron la primera comunión, vinieron a la primera misa. Como el caso de Luján y tantos otros que participaron en la primera hora. A todos los que trabajaron en la vicaría, obispos, catequistas, seminaristas, sacerdotes. Es una larga lista. A todos ellos les decimos tres veces gracias. Y un fuerte aplauso. Y nos llevamos en el corazón a los dos discípulos de Maús, Cleofás y su esposa María de Cleofás, que hoy nos enseñaron, junto al Cardenal Poli y a nuestra querida catequista Mónica. A ellos, un fuerte aplauso. Gracias de corazón. ¿Van a venir el año que viene? No los escucho. ¡Más fuerte! Ahí me empezó a gustar. Queridos chicos, gracias de corazón. Y nos vemos, si Dios quiere, el año que viene, con todas las ganas. Toda la alegría. ¡Habrá de nosotros! ¡Volvamos a un canto! ¡Volvamos a nuestro limpio! ¡Volvamos a los religios! ¡Volvamos a nuestro barrio! ¡Volvamos a nuestro barrio!